¿Qué es el cambio de clima? ¿Qué es el cambio de clima? Las enfermedades que se sucedan en esta temporada debemos de tenerlas vigiladas, sobre todo las respiratorias, porque son las que más rápidamente se nos complican. Sobre todo en los grupos extremos, los niños menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores, diabéticos, etc. Entonces, requerimos realizar varias acciones. La primera, y es de las más importantes, es lo que es la vacunación. Nosotros tratamos de que las vacunas lleguen en tiempo y forma a estos grupos de edad, sobre todo influenza estacional, que es la que más fácilmente pudiera complicar una situación respiratoria. Pero, de manera general, todas las demás que se asocian, por ejemplo la de neumococo, etc. Otra de las actividades que son importantísimas en cada una de las unidades con las que contamos, se hace la promoción. La promoción en relación al autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Pues simplemente el tener en cuenta que las infecciones respiratorias son producidas, más que porque haya más microbios en esta temporada, es porque las temperaturas bajas disminuyen nuestras defensas. Entonces, al estar bajas nuestras defensas, cualquier microbio que entre a nuestro organismo, y muchos de ellos son oportunistas, pues puede causar algún problema. Entonces, el autocuidado se refirma a conservar la temperatura de nuestro cuerpo. Por eso se solicita que se abriguen, sobre todo en los niños, los que van a la escuela temprano, el que tomen algún líquido tibio o calientito en estas temporadas, sobre todo al salir o al llegar a su casa. Si no es necesario sacar a los niños por alguna razón y hace frío, pues no los saquen. Simplemente hay que protegerlos. Y si tienen que salir, pues su suéter y cubrirlos adecuadamente. Además de llevar algo extra de vitamina A, C y D, que nos ayuda mucho a proteger o aumentar nuestras defensas. Entonces, siguiendo nosotros las medidas, podemos evitar las infecciones respiratorias. Si ya tenemos alguna de estas enfermedades, pues acudir al médico. De manera temprana, no hay que esperar a que se complique. El médico ya le prescribirá los medicamentos y le dará las indicaciones. Y lo mejor es, pues dejar de ir a la escuela. Inclusive, si es necesario ausentarse en el trabajo, pues pedirle incapacidad. ¿Por qué? Porque pues no nada más es para evitar que los demás se contagien, sino que la enfermedad requiere reposo. Pues el reposo es necesario para que las defensas aumenten. En torno a la aplicación de las vacunas de influenza, doctor, ¿qué nos podría comentar? ¿Cuántas se aplicaron? ¿Qué tanto la población participa en atender este llamado por el bien de su salud? Sí, de hecho, se comienza desde la tercera semana nacional de salud a aplicar estas vacunas. Los grupos de alto riesgo, sobre todo que son los menores de 5 años, mayores de 60 años o personas que tengan alguna enfermedad concomitante, diabetes, hipertensión y que estén en tratamiento. Y también el grupo de embarazadas. Entonces, estos grupos son los que más fácilmente pudieran complicarse y a ellos se dirigen las vacunas. La participación ha sido bastante buena. Yo creo que se han cumplido las metas casi al 100% y esto es debido a que la gente ya está más consciente de que las vacunas nos ayudan, nos benefician realmente.